El 1 de abril es el April Fool's Day, que es algo así como el Día de los Inocentes, solo que para el mundo anglosajón, que es ese típico día en el que se hacen bromas, lo típico de que una empresa de repente, como por ejemplo Google, coge y te dice que acaban de sacar un Pac-Man en Google Maps, en el cual la gente puede jugar como si fuera Pac-Man y huir de los fantasmas, o mismamente unos años más tarde sacaron el Snake para Google Maps. La verdad es que la mayoría de empresas de tecnología aprovechan ese día para crear alguna broma de algún producto totalmente falso, pero que al mismo tiempo mola bastante. Bueno, pues bajo este pretexto en el que básicamente no te puedes creer nada de lo que publica ninguna empresa el 1 de abril en sus redes sociales, de repente Asus presenta una consola portátil, y claro, yo ese día ya me había tragado pues la afeitadora de Razer, la Razer Razor y el ratón de peluche de Rocket, y me quedé un poco en plan, venga ya, basta de tonterías, ya he tenido bastante por este April Fool's. Esto es algo que yo me podría creer a lo mejor de una empresa como Nintendo, la nueva Nintendo Switch, o de Sony, por ejemplo, la nueva PSP, pero Asus. De hecho, Valve, que es posiblemente la empresa con más presencia dentro del mundo de PC Gamer, porque básicamente no hay ningún ordenador gamer que no tenga estado Steam, que es la plataforma que ellos desarrollan, que sirve para comprar juegos. Bueno, pues esta empresa hace un añito sacó una consola portátil con una recepción que fue brutal. Y la Steam Deck es la más famosa, pero también hay un montón de otros PCs de bolsillo, como la Aya Neo 2, la One X Player, que no se conocen tanto, pero que últimamente se están haciendo muy populares para los que buscan jugar en cualquier sitio. En un mundo en el que la gente cada vez valora más la posibilidad de llevarse algo encima, y con lo potentes y pequeños que se están volviendo los procesadores, pues oye, ¿te dirías sentido que un fabricante de hardware reconocido como Asus se sumara también a la fiesta, no? Pues resulta que esta consola era real. Y no solo no era una broma, sino que hoy la tenemos aquí entre nuestras manos. Una consola que es brutal a nivel técnico, de hecho es lo que más resalta en este producto, o sea, a nivel de chip es una brutalidad. Luego hay otras cosas que quizás no tanto, pero en cualquier caso es un producto que pretende pulverizar al resto de competidores. Y no solo eso, sino también medirse de tú a tú con la consola de Valve. Pero sobre todo la pregunta que yo me hago es, ¿realmente este será un nuevo mercado masivo para los gamers? O sea, ¿de ahora en adelante se pondrán de moda los PCs pequeñitos para poder jugar en Steam, en el metro y cosas por el estilo? Bueno, pues todo apunta a que sí, pero hay unos cuantos problemas bastante difíciles de solucionar que los veremos a lo largo de este vídeo, pero no sin antes un mensaje de nuestro sponsor. ¿Te hace falta una clave para activar Windows en tu nuevo PC recién montado y recién instalado? GVG Mall es tu tienda de claves de software, donde podrás comprar claves originales de Windows. Son claves para fabricantes, o sea, son las que usan las fábricas para asignar a sus ordenadores. Lo típico que vas a una tienda, compras un ordenador que ya viene con clave de Windows, pues son este tipo de claves, son claves OEM. Aparte, con el código de descuento NG20, vais a tener un 25% de descuento, por lo cual os quedaría la clave de Windows Pro en 14 euros. Y además, una vez activado, tenéis el upgrade gratuito a Windows 11. Así que ya sabéis, tenéis abajo los links en la descripción para comprar vuestra clave. Gracias a GVG Mall por esponsorizar este vídeo. Y ahora sigamos con el contenido de hoy. Antes de continuar, quería recordaros que este vídeo, al igual que todos los vídeos de análisis y reseñas de producto que hacemos en este canal, no está pagado por la marca, no es contenido publicitario, y todo lo que digamos es nuestra opinión. Y si a Asus no le gusta, pues que se aguante. Dicho esto, ¿por qué debería yo interesarme por un PC de estos? Porque sí, esto no deja de ser un PC en miniatura. Bueno, pues hace unos años ya que existe una tendencia en la sociedad en general a usar dispositivos portátiles de entretenimiento, como móviles, tablets, en lugar de los clásicos ordenadores de sobremesa. Esto es lo que se conoce un poco como la era post-PC. Está claro que evidentemente los PCs todavía tienen su lugar, especialmente para tareas de alto rendimiento como la edición de vídeo o el gaming inmersivo, por decirlo de alguna manera. El mundo de la PC Master Race, el hardware potente, del que solemos hablar en este canal. Pero, ¿qué pasa cuando te dicen tus padres que te toca irte el fin de semana al pueblo con tus tíos? O que tu jefe te dice que tienes que irte de viaje al extranjero tres días por trabajo y te hunden. ¿Cómo vas a jugar? A Elden Ring. Sí, Elden Ring es como el meme ya, ¿no? Elden Ring siempre es el juego que quieres jugar cuando estás fuera de tu casa. Es como evadirte de la realidad y entrar en una realidad que aún es peor. Llena de bosses muy difíciles de combatir. Pero, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué justo en 2023, en el momento en el que estamos, el PC intenta competir con un mercado que está dominado por la Nintendo Switch? ¿Cómo es que de repente empiezan a salir tantos ordenadores ultraportátiles? Bueno, pues esto es literalmente por la evolución del hardware. Antes no podías hacer esto. O sea, si querías hacer una consola portátil, como por ejemplo la Nintendo Switch, tenías que utilizar un hardware muy limitado. O, por ejemplo, un procesador de móvil, ¿no? Que es lo que tienen, por ejemplo, los móviles, ¿no? A la hora de correr videojuegos. Ahora lo que tenemos son chips que a bajo consumo, o sea, sin necesidad de consumir muchos vatios, permiten correr juegos triple A a 1080 en una consola que puedes llevar en tu mano en Windows o en Steam OS. Pero son juegos de PC compilados para PC. Esto antes era literalmente imposible. Y bueno, a medida que van saliendo nuevos procesadores con tecnologías que son más eficientes energéticamente, que consiguen más rendimiento, con menos temperatura y menos consumo, se abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Como el de crear consolas como estas. Es decir, imaginaros hace unos años cuando salió Doom Eternal, que sí que es verdad que luego lo adaptaron optimizándolo a muerte para que funcione en la Nintendo Switch, pero bueno, imaginaros, recién salido Doom Eternal, pues poder jugarlo en un PC que no tuviese una fuente de alimentación enorme con un disipador del tamaño de mi puño. Bueno, pues esto era imposible. Ahora todo ha cambiado. Una consola de estas dimensiones era algo que solo podía hacer una empresa como Nintendo, que básicamente tendría juegos que están exclusivamente diseñados para correr en procesadores de muy bajo rendimiento, ¿no? Con un sistema operativo que está súper optimizado y que todo está pensado para correr ahí. Y ojo, sobre todo lo que yo veo aquí es que aún estamos en pañales. O sea, a medida que vayan saliendo nuevas generaciones de hardware con mejor rendimiento por vatio, saldrán aún mejores consolas y más eficientes con el uso de batería, ¿no? Por lo cual yo me imagino que a lo mejor dentro de 5 años podríamos tener una consola portátil como la Asus que estamos viendo aquí, que tenga una duración de batería como la de la Nintendo Switch, se caliente como la Nintendo Switch y corra prácticamente cualquier juego salido ese año para PC. Porque esto, hoy en día, pues evidentemente no es así. Pero bueno, vayamos al grano y aclaremos cuanto antes la duda que muchos os estáis preguntando. Sí, esta Rogali es más potente que la Steam Deck. Es bastante más potente además. O sea, es una locura. Básicamente lo que ha hecho Asus en esta máquina es meter una APU, una Accelerated Processing Unit, que es la combinación de un procesador con una gráfica. Esto es lo mismo que tiene la PlayStation, la Xbox, la Nintendo Switch y, bueno, prácticamente todas las consolas de hoy en día. Incluso la Steam Deck, o sea, la Steam Deck también tiene esta misma arquitectura. Solo que el chip de la Rogali está una generación por delante. Incluso dos en el caso del procesador. El modelo que nosotros tenemos aquí es el más potente de los dos que van a salir a la venta. Y tiene una APU Ryzen Z1 Extreme, que está diseñada específicamente para la Ali. Por una parte, tiene un Zen 4 de 8 núcleos que llega a 5,1 GHz y, bueno, evidentemente, 8 núcleos, 16 hilos. La Steam Deck, por otra parte, los núcleos que tiene de Ryzen son Zen 2. O sea, estamos hablando de dos generaciones de arquitectura por delante. Básicamente, Zen 2 sería como un Ryzen 3000, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea. En concreto, más parecido a un Ryzen 4000, porque AMD lo que hace es sacar una generación para los procesadores de escritorio, la otra para los de portátil. Ryzen 5000 es Zen 3 para escritorio. Ryzen 6000 es Zen 3 para portátil. Ryzen 7000 es Zen 4 para escritorio, por lo cual estaríamos hablando de los núcleos de un Ryzen 4000 contra los núcleos de un Ryzen 7000. O sea, dos generaciones por adelante en arquitectura. Luego, cuando hablamos de la tarjeta gráfica, la GPU que está integrada dentro de este mismo chip, pues tenemos RDNA 3, que es la nueva generación, ¿vale? A diferencia de la RDNA 2, que es la que tiene la Steam Deck. Digamos que la gráfica que viene con la ROG Alley es la misma que viene con la nueva Radeon RX 7000. Y tiene una mejora bastante importante en relación rendimiento-consumo respecto a la generación pasada, ¿vale? Por lo cual, no solo es una máquina que es más potente, o sea, que va a sacar más FPS en los juegos, sino que además lo haría con el mismo consumo. O sea, si ponemos las dos consolas en el mismo consumo, la ROG Alley debería sacar más FPS porque es más eficiente, más potente y es una generación más nueva. ¿Verdad que sí? Eso debería ser así, ¿verdad? Bueno, pues ahora veremos como hay alguna cosa rara aquí que no acabo de entender, pero bueno, ahora llegaremos a eso. No solo es superior a la Steam Deck, sino que supera también a las otras dos mejores que hay que son la Aya Neo 2 o la One X Player 2 que vienen con un Ryzen 7 6800U y una Radeon 680M. ¿Recordáis hace un segundo que os dije que Ryzen 6000 sería Zen 3, ¿no? O sea, que el procesador este que viene con la Aya Neo 2 o con la One X Player 2 estaría una generación por detrás de la ROG Alley. Y otra cosa curiosa, ¿vale? Es que directamente estos fabricantes que no son ni Asus ni Valve, pues utilizan procesadores que realmente están pensados para portátiles, ¿vale? Porque el 6800U realmente es un procesador pensado para ultrabooks, no como este que tenemos aquí en la ROG Alley ni como el que tenemos en la Steam Deck que están fabricados a medida para estas consolas o para consolas en general. Y el plato principal, una pantalla de 7 pulgadas, IPS de 500 nits y 120 Hz a 1080p de resolución. Y ojo, dos speakers con tecnología Dolby Atmos, superior a la de 400 nits, 60 Hz y 800p de la Steam Deck. Y la verdad, ver todo este empaquetado de características, de monitor, de features, incluso al desmontarlo, que por cierto, lo desmontamos en directo y hablamos de todo lo que trae dentro. Este vídeo te lo dejaré linkeado aquí arriba por si quieres verlo luego. De momento termina este, no dejes este porque este es el importante. Y de hecho, ya que estás tío, deberías suscribirte al canal. Es una pena que no estés suscrito, ¿vale? A mí me rompe el corazón. Y si estás suscrito, pues muchas gracias por suscribirte. Y en fin, como os comentaba, al haberla desmontado, ver cómo está construida, ver todo lo que estoy viendo, pues una cosa que me llamó mucho la atención es que no cualquier fabricante podría haber hecho esto. Esto está claro que lo ha hecho un fabricante que tiene experiencia en diseño de portátiles gaming, ¿no? Y bueno, es posible que muchos de los que vengáis del mundo más de consolas y cosas por el estilo no conozcáis a Asus o no sepáis de dónde sale. Bueno, pues Asus es una empresa taiwanesa que nace en 1989 y que en 2006 de repente se da cuenta de que dentro del mundo de los jugadores de PC hay un sector muy especializado por decirlo de alguna manera, al que le gusta toquetear placas bases, ajustar voltajes de los procesadores, tocar frecuencias de relojes para mejorar el rendimiento del ordenador, ¿no? En definitiva, Asus ve que existe un sector de nicho apasionado de hardware al que no solo le interesan los videojuegos en sí, o sea, no solo quiere jugar, sino que parte de su diversión es ajustar su hardware y su equipo para sacar el máximo rendimiento de los videojuegos. Y así es como crean ROG, Republic of Gamers, que está especializada en diseño y desarrollo de hardware con software de gama alta, ¿no? Pensado para tweakers, overclockers y todo este tipo de público que os acabo de describir. Y esto creo que es importante, es un factor clave a tener en cuenta porque Asus es una marca que está acostumbrada a fabricar productos, por lo menos en la línea ROG, que normalmente son productos, pues eso, de gama alta y sobre todo pensados para entusiastas. Esto es algo que a nosotros, a mí sobre todo que estoy aquí, me parece súper normal, configurar la curva de la velocidad de tu ventilador. Pero tú le preguntas esto a cualquier persona por la calle y lo más probable es que te diga, pero ¿qué me estás contando? ¿La curva de qué? Pero claro, ahora se está metiendo, se está enfrentando a otro tipo de producto, un producto que quizás para que triunfe necesita ser de otra manera, necesita estar más pensado como algo que haría Nintendo o como algo que haría Sony. Entonces, por un lado, me parece guay que esto lo haga Asus porque realmente son expertos en hacer refrigeraciones para portátiles, especialmente con todos los experimentos que han hecho a lo largo de los años, como por ejemplo el Zephyrus, el primer Zephyrus que salió, o la Mothership, o incluso los Flow, que también son portátiles súper experimentales y en general es una marca que arriesga y experimenta. Pero por otra parte, creo que le falta esa pieza, esa pieza de software, de unir el ecosistema, de ser no tan configurable y ser un poco más asequible a los usuarios, ¿no? Entonces, por un lado me alegro y por otro lado me preocupa. Total, que hemos estado viendo un montón de datos, siglas, números, es decir, hardware, lo que puedes tocar con tus manos. Pero ese hardware, evidentemente, hay que controlarlo y esta es una de las cosas más importantes realmente a la hora de usar esta consola. Y la parte más básica de software que se encarga de esto es el sistema operativo, que como sabéis, pues hay varios, desde Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android, y cada uno tiene sus ventajas, inconvenientes, características, peculiaridades y son más o menos eficientes para según qué tareas tengas, ¿no? En este caso, una vez que encendemos la ROGALY, se desvela algo que para bien o para mal la define. Funciona nativamente con Windows 11. ¿Por qué? Como os decía hace un momento, Asus al final es una empresa de hardware, no de software. Sí, podría haber cogido una distribución libre de Linux y adaptársela a sus necesidades, pero esto no es tan fácil como parece, ¿vale? Los juegos de PC están especialmente creados para correr en Windows. Realmente no sería muy difícil adaptarlos a otras plataformas, si no fuera porque además, cuando tienen que hablar con la tarjeta gráfica, estos juegos hablan en DirectX, la mayoría de ellos. Y como DirectX es propietario de Windows, pues es prácticamente imposible utilizar otro sistema operativo. ¿Qué pasa con los juegos de PlayStation, con los juegos de Xbox, con los juegos de móvil, de Android, etcétera? Bueno, pues estos son ports. Hacer un port es coger un juego, modificar su código, cambiar cosas, volver a compilarlo y sacarlo especialmente para una plataforma. ¿Qué ha hecho Valve en este caso? ¿Cómo puede ser que Valve tenga su propio sistema operativo sin que las empresas creen especialmente los juegos para la Steam Deck? Bueno, pues resulta que Valve lleva más de una década trabajando en su propia versión de Linux, SteamOS, que al final tiene ciertas piezas de software muy especiales que están desarrolladas por la propia Valve, utilizando proyectos open source, que se encargan de traducir los juegos en tiempo real. O sea, básicamente lo que hace Valve es una especie de truco que coge un juego que teóricamente no podría correr en Linux y le pone un traductor por debajo que hace que todas las llamadas a Windows se transformen en algo que Linux pueda entender. Esto es algo que ha llevado mucho trabajo, mucho tiempo, funciona para muchos juegos, no para todos, pero funciona bastante bien y esta es la base de la Steam Deck. ¿Qué significa esto? Que empresas como Asus que quieran sacar su propia consola no les queda otra que tirar de Windows. Para una máquina como esta, esto tiene una parte que es buena y otra que es mala, ¿no? La buena es que es un sistema operativo que conocemos, que todos sabemos cómo funciona, que funciona en el 100% de las aplicaciones, o sea, literalmente aquí podría correr un Excel y funcionaría bien. También podemos tener cualquier juego, cualquier store, cualquier programa y de hecho por comprar la consola nos vienen incluidos tres meses de Xbox Game Pass. Como os he dicho hace un momento, Steam Deck funciona con Linux y el problema que tiene esto es que hay ciertos sistemas de anti-cheating, anti-trucos, como por ejemplo el Easy Anti-Cheat o el Battle Eye de Destiny 2 que directamente no son compatibles con la Steam Deck, por lo cual directamente a estos juegos no puedes jugar. Tampoco tienes la Epic Games, tenemos que tirar de adaptaciones de la comunidad y cosas por el estilo y esto pues en esta consola no pasa, ¿no? ¿Quieres jugar al Fortnite de forma nativa? Bueno, pues te bajas ahí el Epic Games y te instalas el Fortnite. ¿Quieres jugar al Diablo 4? Pues te bajas el cliente de Battle.net y te pones a jugar. La compatibilidad que nos ofrece la Rogali evidentemente pues es la que te ofrece cualquier PC de Windows. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y hay varios inconvenientes que nos hemos encontrado al utilizar Windows. A ver, Windows 11 es un sistema operativo mastodóntico, pensado y preparado para hacer muchísimas tareas aparte de jugar. Esto significa que su interfaz realmente no está preparada para usarse desde un dispositivo que lo único que queremos es jugar o principalmente lo que queremos es jugar. Por lo cual, para solucionar esto, Asus lo que hizo fue desarrollar un entorno visual que se llama Armory Crate. Que el Armory Crate pues es el programa de siempre de Asus que se usa para controlar las tiras LED de RGB, el RGB de la placa, los portátiles de Asus. Armory Crate sería un poco el programa comodín de Asus que sirve para todo. Solo que ahora, dentro de la Rogali, lo que hace es abrirte una interfaz en la cual puedes hacer varias cosas, como por ejemplo abrir algunos juegos, abrir algunas stores y bueno, como veis, nada más arrancar Windows 11 se te abre el Armory Crate a pantalla completa. El problema de Armory Crate es que no es una experiencia completa, te hace el apaño, es una capa por encima de Windows. Es una interfaz de la que vas saliendo y entrando. Cuando le das a un juego, se te abre de repente el cargando de Steam. Luego se te abre Steam y luego se te abre el juego. Cuando tú tienes un sistema operativo que está diseñado específicamente para tu consola, pues tienes el control total de cómo quieres que se comporte ante cualquier situación, como por ejemplo pasa en la Nintendo Switch o la Steam Deck. Por ejemplo, si yo quiero comprar un juego en la Steam Deck, pues es muy fácil, abres la tienda, lo compras sin salir de la misma interfaz, le das al botón de instalar y directamente le das a jugar cuando termina de descargarse. Todo el proceso es transparente, en ningún momento estoy obligado a cambiar entre programas, cambiar entre ventanas, abrir un pop-up y cosas por el estilo. La Rogali, pues es un Windows, tienes que estar todo el rato que si te abre una ventana, se te abre un navegador, se te abre esto otro, pasas de Steam al juego, te sale el mensaje del firewall de Windows. Y bueno, eso sin tener en cuenta la gran cantidad de procesos que están corriendo de fondo, ¿no? En un Windows completo, tal cual, y que no me harían falta realmente para jugar. Y esto se nota en dos situaciones muy clave para mí. La primera es, ¿cómo sales de un juego? Pues normalmente, en una Steam Deck, le das al botón de Steam y ahí directamente tienes un menú que te permite cerrar la partida y sin embargo aquí, pues tienes que irte al menú principal y darle a salir del juego, como si estuvieras directamente en un PC. Es que ni siquiera puedes hacer un Alt F4 o un Control Alt Subprimir y cerrar el proceso como harías en un PC de escritorio porque no tienes un teclado. Tampoco puedo apagarlo y retomar la partida justo en el momento en el que lo dejé, cosa que hace la Steam Deck y la Nintendo Switch. O sea, tú le das al botón de apagar y yo qué sé, dentro de cuatro días, pues le doy de nuevo al botón, se me abre la partida y sigo jugando exactamente dónde estaba y me parece un problema grave a nivel de interfaz de usuario. realmente cuando tú usas este aparato, esperas no tener que pasar por todo eso que pasas cuando vas, enciendes tu PC, abres Steam, actualizas el juego, juegas tu partida, cierras, le das a apagar equipo, o sea, lo que quieres es encender, echar cinco minutos, apagar de nuevo y seguir con tu vida como si nada. O sea, es un poco como volver a la época de la Game Boy en la que de repente tus padres te apagaban la consola y tú, ¡No! ¡He perdido la partida! Y en fin, antes de entrar a ver cómo se comportan los videojuegos, vamos a hablar un poquito del diseño, que el diseño sí que creo que está muy bien hecho, es bastante atractivo, es bonita, es estilizada y la verdad que creo que es una empresa que se curra mucho los diseños de producto, sobre todo en los últimos años. El diseño creo yo que es mejor que el de la Steam Deck, pero bueno, está en mi opinión, ya sabéis, o sea, puede que venga alguien y diga que le parece horrible, pero ahí cada uno. Aquí realmente lo más importante, sobre todo por el hecho de que la vas a tener siempre en la mano, pues es qué tan cómoda es. El primer contacto es bastante bueno, es una consola bastante ligera, 608 gramos, que son 60 gramos menos que los de la Steam Deck. Sigue sin ser una pluma como la Nintendo Switch, pero yo creo que está bastante bien. Y sobre todo me gusta su ergonomía, los ángulos, la distribución de los botones que es mucho más similar a lo que sería un mando de Xbox, con los sticks colocados por encima y debajo de la cruceta, e incluso una cruceta de 8 direcciones, ideal para hacer diagonales en juegos de lucha como Street Fighter. No sé, a lo mejor soy yo que hace muchos años que estoy acostumbrado a los mandos de Xbox y similares, pero a mí me resulta mucho más cómoda esta forma de distribuir los botones que no la que tiene la Steam Deck. Y también es verdad que la Steam Deck ha tenido que hacer un sacrificio porque ha puesto los trackpads, cosa que en la ROGALY no tenemos. Y esto a mí me parece una pérdida importante. O sea, sí que es verdad que en la Steam Deck en el día a día los trackpads no los usas mucho porque el sistema operativo está muy bien hecho para navegar en modo consola, pero si tú te vas al escritorio, que sí que es verdad que la Steam Deck también tiene un modo escritorio, pues los trackpads son importantes. Pero bueno, saca del apuro. ¿Qué pasa? Que en ese Windows, por mucho que esté todo super escalado, se ve pequeñísimo todo, ¿no? Y cuando le vas a dar con el dedo, yo por lo menos que tengo los dedos grandes, pues hago clic en cualquier cosa. Pero bueno, lo mismo, pequeños problemas que trae tener Windows en una consola tan pequeña. Por lo demás, tenemos cuatro gatillos que son los típicos en la parte de arriba y un par más de macros que están en la parte trasera, que son solo dos respecto a los cuatro que lleva la Steam Deck. A mí, la verdad, estos me parecen mucho mejores que los de la Steam Deck. En ese caso, la verdad que creo que prefiero tener dos botones buenos que no cuatro duros que además son difíciles de usar. Luego tenemos los clásicos, Start, Select y otros dos que están al lado de la pantalla y en esos dos tenemos distintos menús de configuración dentro de la partida. Si a todo esto le añadimos que es un poquito más corta que la Steam Deck, a mí la verdad me parece muy cómoda, sobre todo para partidas largas. Una lástima que a día de hoy tampoco está activado el modo control mediante giroscopio, pero sí que es verdad que por lo que nos han comentado dentro debería tener el hardware para tener giroscopio y eso mola muchísimo en algunos juegos y creo que hubiese estado bien que viniera de día uno como en la Steam Deck. Por cierto, una cosa que me gustó mucho de la Ali es el sistema de refrigeración. Esto es súper importante porque al final del día esta consola la tienes todo el rato en las manos. Aquí yo creo que Asus sí que juega con ventaja porque lleva muchos años probando, fabricando, iterando sobre métodos de refrigeración de portátiles gamers y esto puede parecer una tontería pero no cualquier marca lo tienen por la mano. O sea, normalmente los diseños de refrigeración están patentados y son un poco lo que las marcas saben hacer y de él depende muchísimo el éxito de tu producto. O sea, si el sistema de refrigeración está muy bien pensado pues el portátil va a enfriar muy bien, el rendimiento va a ser más alto y la persona que lo usa pues no va a notar tanto el calor y sobre todo no va a hacer tanto ruido. En el caso de la Steam Deck esto fue algo que no me gustó y es que solo tiene un ventilador. Este ventilador cuando la consola se calienta empieza a funcionar y bueno, ya os comenté en aquel vídeo que hay veces que te toca una Steam Deck que tiene un ventilador malo y suena horrible pero aún teniendo ese ventilador bueno cuando gira hace muchísimo ruido. Mientras que Asus yo creo que lo ha resuelto muy bien. Ha montado este sistema con dos ventiladores muy parecido al de un Cephyrus o de un típico portátil que tiene una toma de aire en la parte trasera y directamente expulsa el aire para arriba. Pero bueno, vamos a por lo importante. ¿Qué tan buena es para jugar a videojuegos? ¿Qué tal corren los juegos la Rock Alley? Bueno, pues hablando en plata es una bestia. Este modelo con el Ryzen Z1 Extreme barre literalmente a la competencia especialmente cuando la configuramos para ofrecer el máximo rendimiento. Pero cuidado porque hay matices en esto, como vamos a ver ahora mismo. Desde Armoury Crate podemos básicamente cambiar entre tres modos de funcionamiento el silencioso, el rendimiento y el turbo. Esto básicamente lo que hace es limitar el TDP del procesador para alimentarlo con más o menos vatios. Primero la explicación difícil y luego la fácil. La difícil TDP Thermal Design Power es una métrica que se inventaron le pusieron este nombre tan bonito porque al principio estaba pensado para las soluciones de refrigeración. ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor Intel te vendía un chip y te decía este chip tiene un TDP de 100 lo cual significa que nosotros lo hemos cogido lo hemos puesto en una placa base y lo hemos hecho correr a máximo estrés o sea a la máxima capacidad que puede correr y lo que nos ha salido es que consume 100 vatios o sea el procesador en sí consume 100 vatios como máximo. Hoy en día cada vez se usa menos o sea es un poco una métrica que Intel por ejemplo ya no utiliza los fabricantes de disipadores como por ejemplo Noctua tampoco utilizan ya o sea la han dejado un poco atrás y que no es muy exacta realmente porque distintos chips con el mismo consumo de vatios pues se calientan de manera distinta por lo cual no tiene realmente mucho sentido. Hoy en día la palabra TDP se usa muchas veces para hablar de cuál es el consumo de vatios que tiene un procesador y en este caso resulta que la Steam Deck cuando apareció utiliza el término TDP para hacer referencia pues al consumo máximo que puede tener ese chip entonces la característica que tenía la Steam Deck es la de poder limitar el TDP de manera que podemos hacer que ese chip consuma menos corriente y de esa forma la batería le dure más y ahora viene la explicación fácil imagínate que el procesador es un motor ese motor pues consume gasolina la gasolina es corriente eléctrica pues este motor si lo pones a máxima potencia consume una cierta cantidad de gasolina pues esa gasolina sería nuestro TDP si nosotros limitamos ese consumo máximo lo que hacemos es que nuestro motor vaya más lento y le limitamos cuánta gasolina puede consumir por ejemplo si lo limito a 10 vatios de TDP le estoy diciendo no puedes consumir más de 10 vatios esa sería un poco la idea bajar el TDP sería cerrar el grifo de alimentación por lo cual el chip no puede ir más rápido de lo que va entonces básicamente cuando nosotros pasamos de modo silencioso a modo rendimiento a modo turbo lo que hacemos es poner el procesador en tres modos distintos de funcionamiento el turbo es ilimitado va a todo lo que puede ir incluso 50 vatios o más el modo rendimiento es un poquito más controlado y luego tenemos el silencioso que gira sobre los 10 vatios pero aquí hay un pequeño matiz muy importante y es que los TDP realmente no se respetan tanto como deberían o sea la consola tú la pones a silencioso y no se queda siempre a 10 vatios de TDP y lo mismo pasa en la Steam Deck la Steam Deck tú la pones a 10 vatios de TDP y varios youtubers han comentado eso de que realmente el TDP va variando incluso muchas veces por encima de lo que debería por lo cual esta medida realmente no es del todo fiable pero bueno te da una idea bueno dicho esto la ROGALY cuando tú la pones en modo turbo no tiene ningún tipo de rival saca unos FPS que son alucinantes en las pruebas internas que hemos hecho hemos podido jugar a Doom Eternal Destiny 2 con todo al máximo 1080 y 60 FPS constantes o incluso a Cyberpunk con más de 50 FPS Elden Ring y Resident Evil 4 a más de 40 y CSGO a más de 100 que ya verás tú quién quiere jugar a CSGO ahí pero bueno lo hemos probado te explota la cabeza o sea que un aparato tan pequeño te permita jugar con esos FPS es una locura hay cosas que a veces me hacen pensar que vivimos en el futuro y este tipo de chips es una de ellas además cuando tú ves moverse a estos juegos en esta pantalla tan nítida tan brillante literalmente te quedas como qué está pasando aquí es una pasada de verdad el problema que tiene este modo turbo bueno pues que literalmente devora la batería o sea en menos de una hora ya se te ha acabado la batería del dispositivo realmente este modo está pensado para jugar en la cama en el sofá y tenerla todo el rato enchufada a la corriente que sigue teniendo sus ventajas oye o sea no está mal jugar en la cama versus jugar en tu setup o sea te da una versatilidad que sí que es verdad que tienes que estar enchufada a la corriente pero que de todos modos está bastante guay luego si te la quieres llevar fuera de casa pues evidentemente pues no te va a aguantar lo mismo si quieres jugar en modo turbo ahí sí que vas a tener que empezar a hacer limitaciones sin embargo como decíamos tenemos dos modos adicionales que son el silent el modo silencio y aparte el modo de rendimiento en modo de rendimiento hay una mejora que se nota respecto a la steam deck pero ya no es tan grande vale a 1080 notamos que la mayoría de juegos van a unos 15 fps por encima que no está mal pero no es el doble o sea si tú te vas al modo turbo es una locura pero aquí ya se acercan más y si te vas al modo silent ya la cosa cambia totalmente a voltajes tan bajos la apu de la steam deck tiene un rendimiento mejor en los juegos y cómo puede ser esto si realmente la steam deck es menos potente que la rogali bueno pues es relativamente sencillo de entender vale el procesador de la cpu de la steam deck tiene cuatro núcleos y el de la rogali tiene ocho ¿verdad? bueno pues lo que pasa es que si nosotros limitamos la cantidad de vatios que pueden consumir las dos máquinas por igual como por ejemplo a 10 vatios pues existen ciertos juegos juegos indie que son 2D que no necesitan gran cosa como mismamente caphead por mencionar uno donde esos ocho núcleos de la rogali a lo mejor son un lastre no los necesitas pero siguen consumiendo corriente ¿vale? mientras que en la steam deck volamos mucho más ligeros y con esos cuatro núcleos esos 10 vatios son mucho más efectivos de lo que están siendo en la rogali por lo cual sacan más FPS o sea ¿qué quiero decir con esto? sí que es verdad que la rogali es una generación más nueva tiene una tecnología más eficiente más avanzada que de por sí saca mejores números pero por algún motivo cuando bajamos mucho el consumo la steam deck gana en FPS y yo creo que el motivo sobre todo es este ¿no? que tenemos literalmente menos hardware menos núcleos de procesador y menos núcleos de gráfica por lo cual es una mejor consola a bajo consumo también hay otro punto importante que es el sistema operativo ¿vale? o sea Windows de base consume una serie de recursos especialmente Windows 11 que igual en la steam deck pues no tenemos porque simplemente tenemos un Linux de fondo y eso quieras o no hace una diferencia bastante grande y el tema es que si la rogali tiene como estos tres modos que tú puedes cambiar de energía pero realmente esto es un PC o sea puedes abrir de repente el software de Radeon y empezar a activar el modo Whisper elegir ahí los FPS que quieres que consuma puedes instalar el Ryzen Master o sea puedes hacer literalmente lo que quieras estás en un PC puedes tocar el hardware como te dé la gana y esto bueno igual lo puedes hacer en la Steam Deck también con algún comando de Linux o de consola pero bueno en la rogali pues yo por lo menos he tenido la oportunidad de toquetear bastante los números y la verdad que haciendo ajustes quitando cosas del sistema operativo etcétera etcétera he conseguido mejorar muchísimo los números pero claro volvemos a lo de antes esto se supone que es una consola que Asus quiere vender para el mercado masivo o sea esta consola se va a vender en MediaMark esta consola se va a vender en la Fnac se va a vender en la Game va a estar pensada para que el padre se la regale al hijo en Navidad como quien regala una Nintendo Switch y yo estoy haciendo cosas que realmente una persona que no sea informático que no sepa de procesadores que no sepa de gráficas pues no va a poder hacer y yo creo que la interfaz tal y como viene y los modos que te permite toquetear pues se quedan un poco lejos de la facilidad que estaríamos esperando también por otra parte la pantalla que es de 1080 se puede limitar a 720 con un solo botón y también podéis limitar los 120 Hz de la monitor y ponerlos en 60 y esto también ahorraría batería yo creo que aquí vuelve un poco lo que decía antes Asus es una empresa que está pensada para los entusiastas para las personas que realmente les gusta ajustar su hardware hasta el último detalle y yo me lo he pasado bien pero claro esto una persona normal pues no lo va a poder aprovechar y yo creo que la interfaz tendría que estar un poco mejor realizada y yo también pienso que en este producto tenemos un poco de overkill por ejemplo para una consola de este tamaño realmente necesitamos una pantalla de 1080p ¿no sería suficiente una buena pantalla 720 o 800p? yo creo que está bien 1080 mola y es más que la Steam Deck pero no sé si vale la pena realmente tenerlo o sea yo la verdad la mayoría del tiempo juego a 720 ¿tiene sentido tener 120 Hz? a mí en un PC 144 240 Hz 360 Hz me encantan pero aquí pues realmente no hay juegos que vayan a 120 FPS y los que van a 120 FPS no vale la pena jugarlos a 120 FPS me gustan como miembro de la PC Master Race pero evidentemente no tienen mucho sentido son más un reclamo comercial que algo que se note muchísimo en el día a día no es algo por lo que me decantaría por esta consola pero hay otra cosa interesante y es el ecosistema de Asus ¿vale? Asus tiene un ecosistema y dentro de este ecosistema existen las XG Mobile que son unas gráficas externas que Asus las vende para poder acoplar sobre todo al Flow que es un portátil como ultra ligero que le acoplas esta gráfica externa y se convierte en una torre esto es algo bastante guay que enseñamos ya en un video del pasado es guay pero es ultra caro y bueno esto está pensado más para un cierto tipo de público que tenga un poder adquisitivo bastante más alto y diga mira yo quiero un ultrabook que llego a casa le enchufo la gráfica externa y estoy en mi PC y no tengo ni un ultrabook y una torre ni nada por el estilo y además es un dock ¿no? que tiene conexión de red tiene USB conectores HDMI DisplayPort etc y lo que me gusta más de esta Rogali es que es compatible con estos dispositivos o sea tú podrías llegar a casa enchufarla al XG Mobile y directamente pues se convertiría en tu torre de sobremesa y tiene un procesador Ryzen Zen 4 de 8 núcleos ¿vale? eso más a lo mejor unas 40-90 y ya tendrías una workstation de trabajo igual el procesador no sería igual que de una torre pero de todos modos delita o sea sería un portátil muy digno y bueno en general la sorpresa que yo me llevé con la Rogali vi este April Fool's y luego me di cuenta de que era real y dije ah mira al final sí que la van a lanzar pues lo primero que pensé es ya verás como cuesta yo que sé 1000-1200 euros o algo por el estilo como todas las consolas que han salido hasta ahora de este tipo y más siendo Asus que Asus no es una marca barata entonces bueno yo pensé pues eso 1200 euros 1000 euros o algo por el estilo y al final resulta que costará 800 euros bueno 799 pero yo lo redondeo 800 para ser honesto y luego saldrá otra menos potente a final de año que costará 700 aunque vista la diferencia de precio y también las especificaciones por lo distintas que van a ser yo creo que esta por 100 euros más pues vale más la pena aunque también puede ser que la versión esta recortada la que saldrá a final de año tenga una vida útil de batería brutal o sea que la batería le dure incluso más que la Steam Deck viendo un poco las especificaciones y viendo la generación del hardware a ver a mí 800 euros me parece un precio que evidentemente es un dinero que no todo el mundo tiene que no todo el mundo se puede permitir esto que sí que es verdad que te puedes comprar una torre aunque hoy en día está jodido o sea con 800 euros sudarías bastante para comprarte un PC porque el mercado está un poco jodidillo incluso un portátil hoy en día ya no es como otros años que con 800 euros tenías un portátil muy digno ahora ya te toca rebajar tus expectativas pero bueno en cualquier caso yo creo que este producto por 800 no está mal teniendo en cuenta que es un producto bastante para entusiastas no deja de ser un PC te permite jugar juegos triple A en tus manos y en cuanto a precio de mercado pues es un poco más caro que la Steam Deck y más barato que la Aya Neo o que la One X Player 2 que son consolas que además son inferiores en rendimiento por lo cual yo creo que Asus eligió muy bien el precio o sea como una Steam Deck Premium más barata que la competencia y además dejando a esta competencia obsoleta lo que pasa es lo que os digo que Asus va a vender esto como un producto de uso masivo para que cualquier persona se la pueda comprar y yo no la veo lo suficientemente preparada como para que una persona normal sin saber nada de informática la pueda usar en su día a día se compara un poco como lo que pasa con GeForce Now o sea GeForce Now es el mejor servicio que existe ahora mismo de Cloud Gaming vale para mi es el que mejor funciona pero que pasa que tienes que tener comprados los juegos de antes en Steam abres un juego y se te abre una ventana que se te abre Steam que se te abre un mensaje o sea es como si eres un usuario de PC experimentado puedes usarlo si eres una persona que quiere un servicio que sustituya al PC porque no sabes nada de PC y no te importa pues no te sirve porque es súper engorroso vale o sea esa experiencia de usuario es el paso que le falta dar a estos productos en fin la Steam Deck demostró que hay interés por este tipo de productos y la Rock Alley intenta también abrirse ese hueco en el mercado veremos a ver qué éxito tiene a ver si realmente se vende y yo creo que otras empresas como por ejemplo Razer MSI Gigabyte etc pues podrían acabar sumándose a la fiesta ¿no? yo creo que este podría ser una nueva tendencia dentro del mundo de PC Gaming de hecho yo estoy disfrutando mucho de mi Steam Deck ya lo dije en un vídeo hace poco es un dispositivo que me ha abierto muchas posibilidades que antes no tenía sobre todo porque sí que es verdad que tienes la Nintendo pero a mí me gusta mi catálogo de PC y poder jugarlo donde quiera es algo que me ha gustado muchísimo y yo creo que puede cuajar incluso no se extrañe que dentro de un mes en la Computex otra marca presente algo por el estilo el futuro nos lo dirá y poco más quiero que me contéis vuestra opinión en los comentarios que os ha parecido esta consola qué pensáis del futuro del PC Gaming hace un año y pico pensábamos que el futuro del PC Gaming era el Cloud Gaming ahora parece que se vienen estas consolas nuevas ¿cuál será la realidad? bueno pues toca esperar y poco más si te ha gustado este vídeo ya sabes déjame una manito para arriba suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!